¿Cómo están compadres? Les habla Mexico Electro Teniendo un video nuevo De cosas que voy haciendo dentro de mi canal Cuando vaya a pulgar Y me encuentre cosas interesantes Pues les voy a decir Que fue lo que me traje Y digo, aunque este no es un wey Que me ha atraído en este preciso momento Pues En realidad lo quise obtener Para que vean más o menos como anda el mercado De las pulgas o free markets aquí En México, ¿no? Porque te voy a decir más o menos cuánto me costaron En qué condiciones los encontré Y la chingada Y qué es lo que tienes que preguntar cuando vayas a pulgar Porque cuando vas a pulgar Lo importante es el pinche precio Regatear y la chingada Y apoyar el mercado De los Que venden figuras en pulgas Porque la verdad te puedes encontrar Muy buenas figuras a precios Muy pinche estúpidamente ridículos De barato, ¿no? Primero lo que fue lo que me encontré Esta semana me encontré este Rafael Esta es una reproducción del Del vintage Fue una figura que aparentemente salió en el 2008 Este wey me lo encontré hoy A 20 pesos Entonces está Saco en madre Digo, por lo que no saben Si estoy hablando Pesos y de chingadas Y también en otro país 20 pesos es el equivalente A aproximadamente A un dólar Entonces pues este wey me salió Me salió con madre Vamos a ponerlo aquí atrás Me encontré a Mumra Todavía jala esta pendejada Más o menos Mumra era una figura que andaba buscando desde hace mucho tiempo Ya la había visto en varias versiones Este, si en realidad me decidí a hacerme de este wey Fue porque no está tan despintado No está tan despintada la figura Y tan amarillentada, ¿no? Porque no solamente el amarillentamiento le pega al plástico blanco Sino todo tipo de plástico Al pasar de los años Se lo empieza a llevar la chingada Se hace pardo y la madre, ¿no? Entonces pues este wey me lo encontré hoy Te voy a dejar esta pendejada Y aparentemente te voy a dejar esta mamada Pero no sé cómo se hace la babosada esta Para que le prenda los ojos al Mumra Si le faltan las espadas Si le falta el casco Pero digo, el casco lo voy a buscar ahí en línea Y las espadas no es algo que en realidad me interesa Entonces pues acabo de oficialmente iniciar mi colección De Thundercats Vintage, ¿no? Me encontré a Silverbolt Ahí lo puedes ver en la parte de acá Vamos a ver un poquito para atrás este wey Silverbolt me lo encontré hoy Este... Ah, perdóname, no te dije cuánto me costó el Mumra El Mumra me costó 50 pesos, ¿eh? 50 pesos es el equivalente a 2 dólares Y se cayó este cabrón Es el equivalente a 2 dólares Y... 2 dólares y como... No sé, 15 centavos, 20 centavos Algo así americano, ¿no? Silverbolt me lo encontré ahorita Es una figura que en realidad Este en su momento pues no me hice de Y me costó 50 pesos también Lo mismo que me costó el otro pinche de Mumra Está en realidad está entero el wey Los electrónicos jalan cuando se les da su chingada gana Pero yo no salgo que me hayan pidido Lo que me haya hecho de la figura Estaba medio despintado Pero pues por ahí le pasé sharpie plata y sharpie dorado En las partes en donde estaba pues comprometidón Y pues al chile ya, ya está este bueno Ya lo tengo Y está con madre el pinche Silverbolt En su momento lo anduve busque y busque Y solamente me hice del... 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 Night Scream o Skysh No me acuerdo como se llama Un repaint de este wey Este fue el Jetfire que saqué hace rato en mi canal Este si me costó 250 pesos Que es el equivalente a... Será aproximadamente unos 12 dólares Algo así Este... Pues estaban muy malas condiciones Solamente trenía esta... Estas partes de las alas Este y esta Le faltaba esta pieza Pero pues se la hice ahí con cartón Le hice las dos piezas Y del otro lado Este... Pues aprovechando que puedes escanear Y demás Usted también cartón y la chingada Y pues le hice las otras alas Entonces está a poca madre No me puedo pasar delante Y hacerle el cañón Digo no pienso que se lo vaya a hacer Por lo menos no tengo la... La agilidad para esa mamada ahorita Pero pues ya tengo Jetfire El chile está con más de Jetfire Y pues próximamente va a venir en una... En una review, ¿no? Entonces Pues esto es más o menos lo último que he comprado En segundas Cada que vaya y me haga alguna chingadera Y si está a dos o dos Pues lo vamos a ver aquí en mi canal Le traigo a Rafael Por cierto, Rafael es mi tortuga favorita Digo, como lo he dicho Y no tenía una versión decente de la... De la vintage Ahí está ese güey Y si tiene manchada la pierna Pero se lo voy a quitar con un poco de acetona O algo así Y pues va a quedar poca madre Entonces este... ¿Qué es lo que te recomiendo Cuando vayas a comprar este... En pulgas? Pues toma en cuenta Que vas a comprar figuras incompletas Figuras luz Figuras que le vas a tener que hacer Mucho trabajo Este güey le tuve que hacer Varias cosas de pintura Este güey le faltan accesorios El Rafael ni se diga Este güey era... Pues nomás tenía estas alas Pero pues la verdad Teniendo un poco de paciencia E imaginación Puedes hacer reparaciones Pues bastante convincentes Como esta que puedes ver aquí Si te fijas Dan el gatazo bastante bien Lo mismo a estas pinches piezas Que le hice aquí en medio Yo nomás le voy a poner A letras ahí Para que esté completo Y en realidad Pues es algo Para que simplemente se vea bien Si lo tengo transformado Porque al chile Este... Pues este güey Nunca va a estar transformado Simplemente lo voy a tener pegado A mi Prime Y pues próximamente Verán el review De este cabrón Del Virtual Fallen Leader Class Jetfire Junto con el Optimus Prime Entonces este... Pues este fue un video rápido Cada de nuevo Cada que me haga Algunas dos o tres cosas interesantes En las pulgas En mis recorridos De las pulgas Porque me encanta ir a pulgar Al chile Me encanta ese pedo Este... Pues lo vas a ver en mi canal Y te voy a decir Más o menos Cuanto me costó De nuevo Me costó 50 pesos Estos dos güeyes 20 minches pesos Este Y 250 pesos Este Entonces sin más Por un momento Te saludo México Lector Cambio fuera ¡Gracias!